La salud del caballo Bueno, desde un simple esfuerzo articular hasta lesiones realmente graves. Nuestro laboratorio tiene en ese caso para lesiones que no son aquellas que dejan fuera de combate, por decirlo de alguna manera, al atleta equino, que son las lesiones más suaves que se producen en el entrenamiento o en las carreras, contamos con algunos elementos terapéuticos muy interesantes. Uno de esos es el caso del ácido hialurónico. El que es mal llamado ácido hialurónico en realidad es hialuronato de sodio de nuestro laboratorio Chinfield, el cual es aplicable de manera intraarticular. ¿Qué ventaja tiene este producto respecto a otros de la competencia? Y es su elevado peso molecular. El peso molecular es lo que le define en realidad la capacidad y la calidad de un hialuronato. Nosotros tenemos un peso molecular en este producto de 1.900.000 Dalton, considerando que podemos comparar con el natural que está dentro del líquido sinovial, que es de un millón de Dalton. O sea que superamos ampliamente el requerimiento para completar una terapéutica intraarticular. Pero, a veces, en dolores o en artralgias no demasiado severas, no es el elemento que va a provocar o producir la curación del problema o poner al animal en condiciones de ejercitarse o de correr. Hay un segundo elemento que se complementa perfectamente con el hialuronato de sodio, que es el artidexa. Artidexa es un compuesto de fosfato de dexametasona de alta concentración. Tiene 40 miligramos en 2 mililitros. De manera que en muy poco volumen nosotros podemos agregar en ese proceso de tratamiento un elevado porcentaje de corticoide. Este corticoide, en realidad, va a ser el superador de la molestia, del dolor. O sea que la combinación es excelente. Por un lado, la contribución del hialuronato a los elementos de la membrana sinovial que produce el ácido hialurónico natural. Es un formador en los sinoviocitos, es un estimulante en los sinoviocitos de hialuronato natural. Y el artidexa va a ser el agente antiinflamatorio. O sea que es una conjunción, es una dupla perfecta para aquellas lesiones, aquellas alteraciones articulares, digamos, que pueden ser perfectamente tratadas, no ponen en riesgo la salud del animal al ejercitarse, ni por supuesto, y que es tan importante, no ponen en peligro ni en riesgo la vida de quien está arriba del caballo. Esto naturalmente se hace con todas las precauciones habidas y por haber para una infiltración intraarticular. Y las dosificaciones que se utilizan dependerán del tamaño de la articulación. Entonces el veterinario experimentado sabe cómo manejarse en cuanto a dosificaciones en los diferentes tamaños de articulaciones. ¿Cuántos días lleva un tratamiento de estos? El tratamiento en general es de una sola aplicación. Lo que sí hay que tener en cuenta son los tiempos previos al día del evento por el tema del control antidoping. Así que hay que tomar las suficientes precauciones para no tener complicaciones posteriores con el control que se hace en los hipódromos. Y esto se puede hacer perfectamente con cuatro días de anticipación al evento y no va a haber ningún inconveniente con el tema del control. ¿Deja alguna secuela en el equino este tipo de tratamientos? No con el hierbononato y sí hay una corriente de pensamiento que dice que los corticoides son altamente nocivos para el cartílago articular. Nosotros tenemos hechos las pruebas para ver si esto es así. Naturalmente que en tratamientos muy prolongados, muy repetitivos del uso del corticoide puede haber sí lesiones en el cartílago articular. Pero en el tratamiento único, digamos, o poco frecuente, en realidad no hay ninguna alteración que se produzca en el cartílago articular. No desmejora de ninguna manera la condición previa a la aplicación del corticoide. Este corticoide es el fofato de hexametasona en solución. Es de corta duración, pero tiene una potencia cinco veces mayor que la de la triamcinolona, por ejemplo, que también se utiliza en conjunción con el hierbonato de sodio, pero esto se trata de una suspensión. La diferencia entre una y otra, entre la solución y la suspensión, es el tamaño de las moléculas. Y naturalmente triamcinolona tiene una duración de efecto mucho más prolongada que un fofato de dexametasona. Pero la potencia del fofato de dexametasona, que es lo que nos interesa en lo inmediato, es mucho más potente que la triamcinolona que estamos mencionando. ¿Qué nos puede agregar? Sobre esto, además, siempre la ética en la utilización de estos productos que producen desinflamación, que producen analgesia, siempre requieren de un uso ético frente al animal. Muchísimas gracias. A ustedes. Ahora es tiempo de hacer una breve pausa tras presentar a estas empresas que nos respaldan y enseguida regresamos con más información en Bademecum Veterinario. Quédate en Canal Rural, que ya volvemos.